La exesposa de Facundo una semana más vuelve a ser el centro de atención, no por su pelea con alguna integrante de Lucky Ladies, sino por la foto que compartió en Instagram, y es que la conductora destaca una parte de su cuerpo que provocó críticas. En un primer escaneo, lo cuestionable de la imagen tendría que ser el galán que aparece con ella, pero las miradas se enfocaron en sus pies. Y es que de por sí hay personas a las que esta parte del cuerpo se les hace poco estética, pero Esmeralda los desafió y aunque sabía que la iban a criticar, se arriesgó. Sin embargo, los comentarios que recibió se dividieron en dos, los que especularon sobre una relación sentimental con el hombre que la sostiene y los que repudiaron sus pies. Felicidades por tu nueva relación, tú eres una dama, no subas imágenes así, estás recién separada. Guárdate y Dios te va a premiar, verás, qué asco de pies, tienes juanetes, si es tu novio y si son tus pues, que te valga, usted ya está vieja y tiene muchos juanetes, le dijeron. Aunque más tarde, Esmeralda respondió brevemente ante la lluvia de ataques y aseguró que no son sus pies, y que el hombre que aparece sin playera en la foto no es su novio. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales y deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo.